...nosotros, Boca no está bien, inclusive en la Copa no ha andado bien y pasó a la siguiente ronda. ¿Qué opinión tienen ustedes del equipo que van a encontrar el próximo miércoles en la bombonera? Sabemos de Boca, de la jerarquía que tiene Boca, de toda la presión que tienen ellos de jugar en la bombonera. Todavía no hemos tenido tiempo, bueno, conozco a Burrito que es mi amigo y que es un gran jugador. Y respetamos mucho a Boca y Uñas, ¿no? Pero todavía no hemos tenido el tiempo para conversar de Boca. Primero tenemos que afrontar un partido tan difícil el día de domingo y después pensar en Boca. Pero primero lo primero, tenemos un gran partido, queremos seguir en pie, en el paulistado y queremos ganar el domingo. Después habrá tiempo para pensar en Boca. ¿No crees, disculpa que yo te insista con Boca, pero no crees que va a ser un rival sencillo? No, no, no. Sencillo nunca. Por algo clasificado a los octavos de final, ya todo el mundo sabe y conoce la jerarquía que tiene Boca, de los buenos jugadores que tiene. Vamos a jugar en la bombonera, en cancha de ellos que la conocen muy bien, con la presión del hinchado. Va a ser un partido muy difícil para nosotros, pero nosotros estamos mentalizados, estamos preparados para todo. y tenemos toda la convulsión y la confianza de ir allá y sacar un buen resultado. Paolo, ¿cómo te ha ido con Boca? ¿Jugaste muchas veces contra Boca? No, creo que la primera vez en mi vida que voy a jugar contra Boca. Mira vos. Paolo, ¿y en la bombonera no jugaste nunca? Nunca, nunca. No he tenido la oportunidad de pisarla. Mira vos. Ni estar ahí ni la tribu. Un delantero de tu jerarquía, jugó muchísimo tiempo en Europa, de tu trayectoria. ¿Qué te cuentan tus compañeros de la bombonera? ¿Te entusiasma ir a jugar a la cancha de Boca? ¿Qué te genera? Sí, definitivamente. Jugar a un gran rival de Boca, ya me, aún más me motiva, ¿no? Y bueno, jugar en la bombonera, que pensé que es una cancha difícil, un escenario que es bien difícil, es que he escuchado referencias y seguramente, como te digo, para nosotros va a ser muy difícil. Pero, como te digo, vamos a tratar de hacerlo mejor y sacar un buen resultado, ya. Paolo, obviamente que no estuviste en la final de la Libertadores, pero tus compañeros tienen ganas de otra vez enfrentarse con Boca, teniendo en cuenta lo que había sucedido, donde Boca perdió la final de la Libertadores, precisamente con Corinthians. Sí, 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 veo que el equipo está con mucha confianza, viene muy bien. Creo que el haber ganado la Copa Libertadores, creo que llenó de confianza a todo el equipo. Y bueno, gracias a Dios, creo que tenemos un equipo con mucha experiencia, ¿no? Tenemos jugadores con mucha jerarquía, que seguramente quieren ganar de nuevo la Copa Libertadores. Entonces, yo también tengo todas las intenciones de ganar la Copa Libertadores, porque no le he ganado y queremos, como te digo, seguir en la Copa Libertadores hasta el final. Recién Sebastián hablaba de tus bondades futbolísticas, tenés una jerarquía tremenda aquí en Sudamérica, se puede explicar en la selección también, pero te llevo a un jueguito. No sé si sos muy seguidor del fútbol argentino, pero digamos, si a vos te preguntaran, nombrame cinco jugadores de Boca, ¿te salen así rápidamente cinco jugadores de Boca? Sacando a Román, obviamente. Sí, sí, claro. El Burrito, Riquelme, Silva, el arciero también es bueno, no me acuerdo el nombre. Orión. Orión, ¿no? Sí, señor Orión. Orión, ¿no? Paolo, por lo que estoy escuchando, ustedes juegan tanto campeonato como la Copa con titulares, o sea, como que no guardan nada, y en la Argentina habitualmente los equipos van mechando, hacen un mix, guardan para la Copa, entonces juegan con suplentes en el campeonato, o sea, ¿cómo hace el equipo brasileño que tiene una temporada larga y dura, si es que esto es así, afrontar los dos campeonatos casi sin descanso? Gracias, yo creo que hemos tenido una buena preparación en la pretemporada, ¿no? Si bien es cierto, creo que la seguiría partidos, por ahí el profesor Tite ha ido variando, hemos jugado muchos partidos con el segundo equipo, hay muchas cosas que han podido debutar y jugar, entonces, bueno, ahora no estamos para arreglar nada, como te dije, estamos en el final del paulistão, y queremos ganarlo, queremos salir campeones, y ahora yo creo que tenemos que jugar con control, con todo nuestro poderío y ir a Argentina y hacer lo mismo. Le decimos al público que el paulistão en la Argentina sería el campeonato de la provincia de Buenos Aires.